Bienvenidos chicos al canal de TenoChar en español Para el día de hoy traemos un video bastante interesante Y es que te vamos a mostrar como puedes transferir WhatsApp de un dispositivo a otro Para la demostración de este video vamos a transferir los datos de WhatsApp de un dispositivo Android hacia otro dispositivo Android Y también vamos a ver como podemos hacer la transferencia de WhatsApp de un dispositivo Android hacia un dispositivo iOS Así que comencemos con el video Bien, iniciemos de la siguiente manera Vamos a ir a nuestro ordenador y vamos a descargar el software de iCarphone Transferencia de WhatsApp que lo vamos a encontrar en la página oficial de TenoChar Los links para descargar el software van a estar en la descripción de este video Hay dos versiones para este programa La primera es descargarlo para Windows y la segunda es descargarlo para Mac OS En este caso estamos utilizando la versión de Windows 11 por lo que le vamos a dar en la parte que dice descarga el gratis Automáticamente se empezaría a descargar el instalador, mismo que tenemos que instalar en nuestro ordenador Listo, una vez haya descargado nuestro archivo instalador vamos a hacer doble clic para poder instalarlo en nuestra PC Le damos los permisos de administrador y aquí marcamos este renglón que indica que estamos de acuerdo con el contrato de licencia Le damos en instalar y automáticamente empezaría este proceso Listo, una vez haya instalado nuestro software hacemos clic en iniciar Aquí tenemos nuestra primera pantalla Como podemos notar no solo es compatible con la aplicación de WhatsApp Sino que también soporta WhatsApp Business, Line, entre otras aplicaciones Hacemos clic en WhatsApp Messenger para la demostración de este video Hay dos maneras para transferir WhatsApp de un dispositivo a otro La primera es a través de transferencia directa y la segunda es a través de copia de seguridad Aquí tenemos una tercera opción que sirve para ver las copias de seguridad que hemos hecho previamente Hacemos clic en la parte que dice transferencia y aquí nos indica que debemos conectar los dos dispositivos Ya sean dispositivos Android o dispositivo iOS Para este primer método vamos a hacer la transferencia de WhatsApp de un dispositivo Android hacia otro dispositivo Android Es en este momento donde tenemos que conectar los dos dispositivos a través del cable USB Listo, una vez tengamos los dispositivos conectados se nos van a habilitar estos dos iconos Aquí como podemos notar el origen es el dispositivo Samsung Mientras que el destino es el dispositivo ZTE Eso significa que los datos de WhatsApp del dispositivo Samsung se van a transferir al dispositivo ZTE Si queremos invertir esta posición simplemente hacemos clic en el icono de las flechas Y automáticamente el orden se estaría cambiando Bien, una vez tengamos en cuenta todo esto, hacemos clic en el botón que dice transferir Se nos indica que si tenemos algunos datos en el dispositivo ZTE tenemos que hacer una copia de seguridad Ya que se van a reemplazar por los datos que se van a transferir del dispositivo Samsung Como no tenemos ninguna información de WhatsApp le damos en continuar En este primer paso en el dispositivo origen vamos a hacer algo bastante fácil Aquí se nos indica a modo de tutorial pero vamos a explicarlo Tenemos que ir a la aplicación de WhatsApp Luego a los ajustes Una vez estando ahí vamos a ir a la parte que dice chat Luego vamos a ir a la opción que dice copia de seguridad Y vamos a elegir que nunca se haga una copia de seguridad en Google Drive Para luego hacer una copia de seguridad directamente en el dispositivo En pocas palabras vamos a hacer una copia de seguridad local que se guarde en nuestro dispositivo Android Una vez hayamos hecho este paso le vamos a dar en continuar Automáticamente se empezarían a obtener los datos del dispositivo origen Esto es algo bastante rápido ya que esta copia de seguridad no ocupa tanto espacio En estos momentos se están transfiriendo los datos al dispositivo destino Claramente la duración de este proceso va a depender del tamaño de su copia de seguridad Y de la información que entregan en su dispositivo origen Y como podemos notar en esta pantalla vemos que la transferencia se ha realizado con éxito Ahora nos indica que tenemos que descargar la aplicación de WhatsApp en el dispositivo destino Para poder encontrar toda la información que hemos pasado Luego de haber descargado la aplicación en el dispositivo destino Vamos a ver que la tenemos que instalar y darle todos los permisos que nos solicita Una vez hecho esto vamos a ir directamente a la parte que dice restaurar copia de seguridad Es muy importante que demos en restaurar ya que es el único momento que tenemos Para poder restaurar los datos que acabamos de pasar Luego de esto vamos a ver que la copia se ha recuperado con éxito Y listo, aquí vamos a poder obtener todos los chats que teníamos en el dispositivo origen Bien, ahora estamos aquí en el dispositivo que acabamos de transferirle los datos de WhatsApp Vamos a ir a nuestra Play Store y vamos a descargar la aplicación de WhatsApp Le damos en instalar y esperemos a que se descargue para lograr ver si están todos nuestros datos que ya hemos pasado Listo, una vez haya descargado la aplicación de WhatsApp vamos a abrirla para posteriormente configurarla Aquí vamos a colocar nuestro número telefónico para proceder a restaurar la copia de seguridad Bien, una vez nos llegue el código de verificación aquí se estaría completando Vamos a dar en continuar para permitir que tenga acceso a toda la información que nos solicita por acá Le damos en continuar, le damos en permitir nuevamente, permitir Y aquí está buscando la copia de seguridad que acabamos de transferir desde este dispositivo Si notamos en este dispositivo vamos a ver que se ha desactivado el WhatsApp Ya que hemos transferido el número hacia este que tenemos por aquí Este paso es muy importante ya que como les dije anteriormente Es el único chance que tenemos para poder restaurar los datos de WhatsApp Le damos en restaurar, se van a empezar a restaurar los datos que hemos transferido Bien, una vez haya completado la transferencia le damos en siguiente Colocamos nuestro nombre, en este caso sería uno cualquiera Siguiente y aquí deben aparecer todos los datos que teníamos en el dispositivo origen anteriormente La transferencia ha sido exitosa Como podemos notar aquí tenemos todos nuestros datos Es algo bastante fácil Ahora vamos a ver como podemos transferir los datos de WhatsApp Desde este dispositivo Android hacia este dispositivo iOS Nuevamente abrimos nuestro programa de iCarphone transferencia de WhatsApp Tenemos que seguir los mismos pasos anteriores pero con ciertas diferencias Tenemos que conectar los dos dispositivos En este caso el dispositivo origen Que sería el dispositivo Android y luego el dispositivo iOS Luego de haberlos conectado Vamos a asegurarnos de que el dispositivo origen sea el dispositivo Android Y que el dispositivo destino sea el dispositivo iOS Le damos en transferir Aquí nuevamente sale el mensaje de que si tenemos alguna información de WhatsApp En el dispositivo destino, en este caso en el dispositivo iOS Tenemos que hacer una copia de seguridad para no perderla Como no tenemos ninguna información de WhatsApp en este dispositivo iPhone Le vamos a dar en continuar De igual forma en el dispositivo destino tenemos que hacer una copia de seguridad local Yéndonos a nuestra aplicación de WhatsApp Luego de haber hecho esta copia de seguridad le damos en continuar Nuevamente se van a obtener todos los datos de WhatsApp Seguido de este paso tendremos que colocar nuestro número telefónico Para confirmar de que realmente esta copia de seguridad nos pertenece Y así poder transferirlo al dispositivo iOS Luego de haber colocado nuestro número telefónico Nos va a llegar un mensaje con un código para poder verificar esta información Verificamos con el código y automáticamente pasaría a generar los datos restaurados Luego de haberse realizado este cuarto paso Vamos a ir a restablecer el dispositivo destino Es decir, nuestro dispositivo iOS se va a reiniciar Este reinicio no implica borrar ninguno de nuestros datos Es simplemente para poder transferir los datos de WhatsApp En este paso tenemos que abrir la aplicación de WhatsApp en el dispositivo iOS Y le damos en la parte que dice iniciar sesión Debemos desactivar la opción buscar mi iPhone Si la tenemos activada en el dispositivo iOS Esto se hace de una manera bastante simple Vamos a ir a los ajustes de nuestro dispositivo iOS Y vamos a hacer clic en la parte donde está nuestro nombre y nuestro correo electrónico Luego de esto vamos a ir a la parte que dice buscar mi iPhone Ahí vamos a ver que buscar mi iPhone está activado Desmarcamos esta opción y nos toca poner nuestra contraseña para hacer este proceso Vamos a ir a la configuración de nuestro iPhone Acá donde aparece nuestro nombre lo vamos a dar por acá Donde dice encontrar lo vamos a desactivar Esta parte aquí también donde dice buscar mi iPhone lo vamos a desactivar Vamos a ingresar nuestra contraseña Listo por acá ven que ya la parte de buscar mi iPhone está desactivado Así que vamos a volver a nuestra PC para intentar hacer este proceso Una vez se haya desactivado el buscar mi iPhone le damos en inténtelo de nuevo Y automáticamente se empezaría a restaurar el dispositivo para transferir los datos con éxito Aquí nos aparece el mensaje de que se ha realizado la transferencia Los datos del WhatsApp del dispositivo Android ZTE ha sido transferido al dispositivo iPhone 7 Plus Así que vamos a verificar esta información Listo ya estamos acá en nuestro dispositivo iOS Como pueden notar el WhatsApp se ha desactivado del dispositivo Android Así que vamos a abrir la aplicación de WhatsApp en el dispositivo iOS para configurarla nuevamente Le damos en aceptar y continuar y aquí vamos a colocar nuestro número telefónico Aquí nos ha llegado el código de verificación y se está comprobando Luego de todo esto simplemente vamos a colocar nuestro nombre Ya que la copia de seguridad que hemos transferido se restaura de manera automática Le damos en OK y aquí ya tenemos todos los datos que teníamos en el dispositivo origen que es ese dispositivo Android Algo bastante fácil siempre y cuando utilicemos el software de iCard Phone transferencia de WhatsApp de la empresa de TenoChar Y es así que llegamos al final de este video esperando que haya sido de mucha utilidad y que realmente hayan podido sacarle provecho No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo contenido Los links para poder descargar el software estarán en la descripción de este video No olvides comentarnos si tienes alguna duda, te estaremos leyendo Será hasta una próxima entrega ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!